Música María mírame, María mírame, si tú me miras, él también te mirará Música Música María mírame, en la mano llévame, de tu boca de él, a ti me quiero quedar María, cúbreme con tu barrio, que tengo miedo y no me resta Y por tus ojos, misericordios, desde la fuerza, desde la paz Música María mírame, María mírame, si tú me miras, él también te mirará Música María mírame, en la mano llévame, de tu boca de él, a ti me quiero quedar Música Dios te salve reina, madre de misericordia, mi amor con ella esperanza, con su Dios te salve Música María mírame, María mírame, si tú me miras, él también te mirará Música Madre mía, mírame, de tu boca de él, a ti me quiero quedar Música María mírame, María mírame, que tú me miras, él también te mirará Música Madre mía, mírame, de tu boca de él, a ti me quiero quedar Música 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 Música